Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, soy Bulgari, cuando te lo quito, te lo pari La culpa te vino, la lira te mari, cuando estás bien suelta Yo desapareí, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y si te te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nevar el hondo Yo por mí te lo pongo, en septiembre, en agosto Y cinco horas, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y si tú me tiras, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tienes buqueado Si fuera la Uru me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil El gato la en Sephora Y putón ya no compren Pandora Como piscina los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pones el doctora Pero le gustan los títeres Huilando motora Yo estoy pa' ti, la que estoy cuatro horas Baby, a ti no lo pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Sobre mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y sin cojones lo que digan tu amiga Ya no me enteras Se nota cuando me va Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Que tú eres mi bebé Y nosotros qué va a hablar Si no, no te vamos por ahí No me enteras Se nota cuando me va Ahí donde me ha llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Que tú eres mi bebé Y nosotros qué va a hablar Si no, no te vamos por ahí Ya no me enteras Ya no me enteras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!